Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 32 de Dark Souls 2 para PC Y seguimos aquí en la arboleda del cazador Que como el anterior capítulo nos volvimos a atascar Pero al final ya he descubierto cual es la salida Y bueno, deciros que... O sea... Siempre las cosas están más cerca de donde tú te crees Así que ya sé por dónde se seguía por aquí Tengo ya la forma de cómo se sigue por aquí Y es muy sencilla, es tan sencilla que casi me da miedo De la tontería que hice Bueno, lo que vamos a hacer va a ser matar a todos los personajillos estos que tenemos aquí Vamos a coger las almas que hemos perdido Tampoco eran muchas, pero yo que sé Oye, y los que faltaban aquí... Aquí están Ostras, cada vez que me dan... Pierdo como... Bueno... Bueno, no, no, cada vez que me dan creía que perdía un poco de... De lo que es humanidad o no sé qué Pero no, es... Es porque voy con... Porque ya he muerto, soy un hueco ahora mismo Y bueno... Ahora veréis cuál es la salida Puedo ver que os te me ha dado este, ¿no? A ver tú, ninja, sal de ahí Vale Bueno, pues aquí había un objeto Ahora lo que tenemos que hacer es... Caer justo ahí Tomo una poción de estar Y ya veréis Dónde está la salida Que no hemos encontrado No pasa nada Bueno, pues es hacia este lado ¿Veis? Que yo no había visto... Pues es por este lado O sea, ha sido lo peor ¿Qué es eso? Digo, madre mía, un... ¡Uf! ¡Hijoputa! ¡Uf! Pues sí, vente para acá que... Que tenemos... Un problema con los acantilados Bueno, aquí alguien ha muerto Como veis Orbe ojo roto Bueno, pues... Vamos a seguir por aquí Sin matarnos Por favor Y a ver... A dónde nos lleva esto Como siempre, escudo en mano Ay, mira, por aquí hay una entrada ¡Oh! Una hoguera No me lo puedo creer Toma ya, chaval Aquí pone... Rodar Pues nada, vamos a seguir Eh... Sí Súper interesante eso que hay ahí Para tirarse de cabeza Bueno, aquí hay gente muriendo Porque no sé es por qué la gente muere Y me da más rollo Bueno, aquí hay gente mala Que muere de una hostia Mola que mueran de una hostia A mí por lo menos me gusta Golpea Uno Dos Y revientas Y reviento Mira, una antorcha Por aquí hay un bosque Eh... Ah, mira Aquí hay veneno De ese Están tirando veneno Bueno, vamos a ir por aquí A ver si podemos pillar Las... A ver, qué mensaje hay por aquí Ahí hay un tío Qué cabrón Mira, está detrás del... Qué haces A ver, por aquí están tirando veneno Lo que no sé es quién Sí, se veía... Se veía veneno por aquí, tío Pero no sé... No sé dónde Dónde salía A ver, por aquí ¿Ves? Ahí hay como veneno Bueno, vamos a ver si desde... Ah, mira, ahí está Vale, ya te he visto Pues desde que mando al arco Soy un hombre feliz Desde aquí no le voy a dar, creo Porque, ¿ves? Se va a dar ahí en el... En el ese Pero bueno Pero desde aquí sí ¡Zasca! Tomad por culo Muy bien Sigamos Uy Ese pavo es nuevo Bueno, ahí hay otra Libérula de esas Bueno, libérula no Mariposa, lo que sea No puedo cambiar a las otras Pues cambio así Y ya está No Con estas Uy, ese... Este hombre Parece enfadado Sí, vale A ver, hombre enfadado Vale Hombre enfadado Estás muerto Hombre enfadado Es un hombre enfadado Bueno, pues ahora Empiezan a salir aquí enemigos Por todas las... Por entre los árboles Y... Cosas de estas Voy a llevar algún sustito Creo Musco venenoso ¿Y aquí qué hay? Aquí hay algo para coger Una cueva Aquí hay otro puente Vamos a investigar por aquí Mira Hay otro hombre cabreado Pero bueno Voy a poner por aquí Seguro que sale más de un tío Sí, porque por aquí los he visto Aquí hay un tío Lo bueno de estos tíos Es que Que se matan de una hostia Por lo menos yo Ahora los mato de una hostia Y por ahí hay dos tíos cabreaos Ahí va A ver Que quita Madre mía Lo que Canteo Pero mil Te estás canteando mil Pero mil Se está canteando el colega Madre mía Que hostias mete Veneno por encima Es verdad Ya me la he cargado A la señorita del veneno Ahora ya está Va por el color Hombre Mándalo a jugar A ver Se pone el mensaje Hombre Visiones de algo notable Uh Visiones de algo notable Como me gusta esto Esto no se puede abrir Ni nada Yo aquí A hostia Limpia siempre Por aquí no se puede meter la manita Uf Espérate Urra por escondite ¿Para qué? Yo no quiero escondite Yo lo que quiero es Seguir avanzando Vale Pues por aquí no hay nada Ah sí Mira Ostras Si me meto Intento Trasero sin fijar Objetivo Que me han dado Me han dado cositas Me han dado un montón de cosas O sea Me han dado armas nuevas Vamos a ver Vamos a ver Espadón Espada embestida Espada embestida Espadón Mira los estoques Espada embestida Espada embestida No ¿Veis? Las espadas embestidas No moran No está mi hacha Hacha No Es a dos manos Este hacha Sí pero Claro A ver A ver Estrella De la mañana Martillo artesano Sí pero el martillo artesano Ah no El martillo artesano Sí vale Vale Tenemos el martillo artesano Que es mejor Gran martillo de Grimm Bueno pero el martillo artesano El gran martillo este de Grimm Seguro que me dice Oh es La puta Mierda Pincha en un palo Eh Hacha Hacha martillo Ah bueno no Si estoy aquí Voy por aquí Eh Alabarda 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 son para llevar las dos manos Que es esto Bastón Espada gemela A ver A ver el martillaco este Que tal va Vamos a probarlo A ver Por aquí hay un sitio de estos de entrar A ver por donde se puede entrar No tiene sitio por donde entrarse Por donde entrar Entrarse no Por donde entrar Bueno vamos a seguir por aquí Vamos a ver si hay Mira hay un señor Uy hay dos señores A ver a ver Tu señor número uno Vale El martillo este funciona Funciona como la maza O sea Funciona igual que la maza Que a mi la maza me gusta como funciona O sea que tampoco Vamos mal Con este martillo Mira hay otro sitio Hay otro tío Que le voy a reventar de una hostia O de dos Me ha tomado un poco de De mierda de esta Y aquí que te dice Rodear y luego palanca Rodear Y luego palanca Cuidado con temeridad Embosca adelante Uy Hostias Ay amigos Me queríais hacer una emboscada Cabrones Por aquí se oiga solando Historias Toca la palanca Ahí va Mira Ah el puente Está bajando Bien 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 Mola Mola que los puentes bajen A mi me gusta Que los puentes bajen Vale A ver Por aquí no hay nada Esto es una mierda de estas Que si me meto dentro Esto no hace nada Vale aquí hay muertos Quemados Que yo como no me fío de nadie Pues yo Por ahí No se puede ir a ningún lado Por lo que veo Ah si mira Ahí hay un tío Hey 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 Golpe Ah Vale ya Voy a ir por aquí Primero Cuidado con felicidad Y luego escucha atentamente Vale Ya se lo que vamos a hacer Un esqueleto Que se pone una cabeza Y le reviento de una hostia Ah no Ahí va la hostia Que le voy a reventar De una hostia Osea Le tengo que reventar Por lo menos dos A ver Tengo movidas de esas Para las antorchas Creo que si Creo que me queda alguna Esta Ahora Venga Vamos por ahí Se ríen Ahí va Puto esqueleto A tomar por culo Hostias Hostias Ay 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 Que me Me maldices Sufro maldición Sufro maldición Ven aquí Puta Te vas a cagar Ven a Cabrón Hombre ya Haciendo el tonto A ver Voy a por la antorcha Me jodas Que pone por ahí Que pasa Cargar por agujero Delante Cargar Coño Me voy a seguir por dentro Del este Vale Vale Ay amigo feliz Vale Pues nada Por aquí no puedo ir A ningún lado Así que Vamos a poner el escudito Y nos vamos a ir por aquí Por aquí había un puto arquero Me estaba Jodiendo la vida Ven aquí Si 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 Uy Ya nena More Ay 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 Bueno vale Llave de confinamiento Una llave que se llama llave de confinamiento Bien bien Vamos a seguir por aquí Ay amigo Ay Ay amigo Que me Me revienta Sanguí del culo Invadido por el espíritu Escudo Escudo de Roena No 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 hombre no 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 Va por culo hombre Bien invadido Vale por aquí no se puede ir a ningún lado Ay mira pero por aquí si Hay un boss No 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 Un boss Ay ¿Y dónde estoy? En un sitio con esqueletos Que son muy majos los esqueletos Hay un tío aquí que quiere Ay va A ver Bien Uff Joder ¿Cómo he sufrido ahí? ¿Cómo estoy sufriendo? En esta parte Madre mía Hay que matar a los A los que invocan Vale bien Por aquí Piromancia adelante Escalera adelante Escalera adelante La monte de titania Bien bien Vamos por aquí Hay un boss ahí Lo hemos visto Pero quiero Ver si hay alguna Antorcha por aquí Joder Si hay un puto esqueleto aquí Ah mira Anda coño Vale Vamos a ver si podemos Hacer el boss Si Vamos a ver si podemos Hacer el boss Por aquí Vamos a verlo Si Si Vale Un atajo Delante Enemigo Inferior Delante Inferior ¿Seguro? No me fío No me fío Y por eso voy a Voy a poner una señal aquí Por si acaso A ver si voy a aparecer Alguien Chungo Y así Lo veo Antes de que De que ocurra A saludar a segundo A ver Y esto me sale Con el Escalera adelante Pero no me fío 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 Un aporte Enagal Llevo dos francos De esto solo O sea Bueno Me da a mi Que no va a venir Nadie conmigo Así que Lo podemos intentar Llevo 14.000 Y 14.000 Y Estas A lo mejor No es tan difícil Pero bueno Vamos a intentarlo Hostias Vamos a intentarlo Mis cojones Aquí me van a Me van a fundir Pero bien Bien fundido Ya ves Una bolita de fuego Y ahora una ostión Y ahora Te reviento Un poco Ah pues A lo mejor Si recupero Un pelín De vida A lo mejor No me hacéis Nada Hey hey Uh bola de fuego Uh 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 Y ahora Hostias Vete pa atrás Vete pa atrás Vete pa atrás Vete pa atrás Una Y dos Y bola de fuego Me he comido Y uno menos Y ahora Hostias Ahora Ahora Ah Tómate Y resucita Claro Como no A ver No 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 Vamos a por ti Vale 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 Vete pa atrás Vete pa atrás Si 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 Vete pa atrás Si 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 Tómate esto Tómate Hostias 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 Me matan Me matan Venga Corre Putas ruedas Pero Pero por qué Me han matado Chaval Bueno Pues Ya lo habréis visto Me han matado Que hijos de puta A ver No lo veo Las putas ruedas Y las veo difíciles Las veo un poco Complicadas Pero lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Tomarme una de estas Me voy a meter Joder Hay gente que va Ultra cheta Pues nada Que me ayuden Ah pues no Hay nadie Que me ayude Vale Eh Pues nada Si lo que voy a hacer Es ir a toda hostia Ah mira Aquí hay un Hay un sitio Para invocar ¿Qué haces? ¿Qué pasa señor? Hola Hola señor ¿Te vienes conmigo? Pues nada Vamos pa'lante Vamos pa'lante Señor Hay veneno Por ahí arriba Bueno Te da igual El veneno Pues nada Pues vamos Pues vámonos Pero nos Nos está haciendo Un pasesuar No Por ahí Sí ¡Vuelve! Está aquí Espera Está aquí No, no, por aquí Pues vamos por aquí Yo quiero ir por aquí Por aquí, por aquí Chavalote, ven por aquí Por ahí, vamos No, no, no Creo que podemos ir por aquí Creo, creo Ah, no, por aquí no No, no, por aquí, por aquí Dame caso Que lo tengo abierto Que lo tengo abierto Por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a darle cañita A ver A ver Ay, que queda una rueda Alá, vencido Ahí, a tope, victoria Qué bueno Muchas gracias Muchas gracias, colega Eso es la joya Como me gusta Que la gente Ayude en este juego Y me gusta mucho Me gusta mucho A ver, yo de Cómo es el cooperativo De este juego Porque debe La gente ayuda Todos ayudamos Pero bueno Que, claro Es como para irte solo Por aquí En este juego Me voy a poner el otro Que lo llevo un poquito Así Quiero una antorcha Amigo Ahora, ahora tienes que subir Aquí el El Ah, no Pero no es el mismo Bueno Me voy a meter Me voy a meter aquí Porque no me gusta nada Lo que va a parecer Me da a mí Seguro que Que encima de él Ah, pues no hay nada Bueno Voy a investigar El hueco que hay por aquí Que había otro Otro sitio Por aquí atrás En la zona esta del boss Nos hemos pasado El boss este De la barca No me mola Que los esqueletos Sigan aquí No, pues Bueno, si este hombre Ha muerto aquí ¿Por qué ha muerto aquí? No, pues solo es el único camino ese Así que No tenemos ninguna cosa extraña Pues este boss no está mal Es facilito Pero como siempre Facilito Si lo haces en grupo Son Casi todos muy fáciles Bueno, muy fáciles El otro día Un Ahí va El El otro día Un Un suscriptor mío O O alguien que escribió Me Me dijo Que sí Que al principio Dices que son muy difíciles Pero cuando te los pasas Dices que son muy fáciles Efectivamente O sea Totalmente de acuerdo con él Corre Corre Forest Que se va Ay Sí, porque Se va el El este Se va Y entonces Hoguera adelante Por tanto Bendito sea el sol Bien, bien, bien Hoguera, hoguera Me encantan las hogueras Y aquí hay un montón De esqueletos No me gusta nada Y se oyen cosas Y aquí hay unas escaleras Y vamos para abajo Y Uff ¿Dónde está la hoguera? Me jodáis No me jodáis Me habéis dicho Que había una hoguera Valle de la cosecha Ahí está la hoguera No te rindas Esqueleto Oh, veneno Toma, Jeroma Me gusta Bueno Pues vamos a dejar ¿Está subiendo el veneno? Es cosa mía Hostia Sí, sí, sí Sí, está subiendo el veneno No, no tenía yo aquí Una cosa de estas Fruta común Para resistencia Veneno No, y me matan Estoy envenenado Totalmente Sí, estoy envenenado Ahí, sube el veneno O sea Vale Si no estoy en esa zona Sube el veneno Y esta mujer Vamos a hablar con esta mujer ¿Estás un viajero? Sí Me dedico Hostias tú Oh, no me miras como eso Si llevo un casco No sabes como termino Algunas de estas estrellas Son bastante útiles Por ejemplo Ah, ahora tus oídos se desplazan Tengo extras Si puedes pagar A ver, comprar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Qué mala la hoguera Fortalece a los enemigos No, no quiero fortalecer Refuerzo al equipo Y esto es milagro y maleficio Pues vamos a comprarte Todas las Estas Visitenme de nuevo Cuando sea Si Si, claro ¿Por qué la gente muere aquí? No, no me lo explico Vamos a ver el primer enemigo Esqueleto, alegría Bien Dios, veneno por todas partes Aquí debería ¿Qué? ¿Cojones? ¿Es eso que hay ahí? Uf, esqueleto 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 Vale O sea, por huevos Tengo que pasar por aquí Y claro Con tal de que me acerque un poquito El veneno Irá subiendo Hey tú, ven ¿Vamos a venir? Ven aquí Creo que no le gusto ¿Y esto te gusta? ¡Uuuh! ¡Qué boloncio! Me va a gastar todas las mierdas estas Y no quiero Podía, podía ¡Hoy va! ¡Qué pedazo de hostia me ha dado! ¡Ey! Mazo Múnculo Vale ¡Wuuh! 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 Bueno, creo que Vamos a dejar aquí El capítulo número 32 De Tarsos 2 para PC Porque esta zona Hay que estudiarla Un poquito Así que Si os ha gustado Dale a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!